Pueblo hondureño, desde antes de asumir la presidencia de la República, prometí que mi gobierno sería guiado por cuatro objetivos centrales. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, combatiendo el delito en todas sus formas, los homicidios, crimen organizado, la corrupción, la extorsión, la evasión fiscal y el lavado de activos. Prometí poner en orden nuestra economía, sanear las finanzas públicas, obtener recursos económicos para renovar y expandir nuestras carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de energía y comunicaciones, estimular la inversión privada nacional y extranjera para crear riqueza y, en consecuencia, generar trabajo, ingreso para todos los hondureños. Juré fortalecer a Honduras como un país para todos, sin excluidos, trabajando para una vida mejor de los más pobres, para los más humildes de nuestra tierra. Prometí, además, luchar en favor de la honestidad de los servidores públicos y por la transparencia, combatir la corrupción y la impunidad, cambiar la cultura de que aquí todo se vale, que ha venido destruyendo la moral pública y el alma de nuestra nación. Como presidente electo, decidí intervenir en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nadie me obligó a hacerlo. No dudé un instante. No se podía tolerar un atentado contra la salud del pueblo. La Comisión Interventora ha tenido todo mi respaldo para llegar al fondo de sus investigaciones administrativas y eso ha hecho posible descubrir los hechos que todos conocemos y que, además, se castiguen los delitos que se cometieron, tal como lo ha planteado el Ministerio Público y ha ejecutado el Poder Judicial. Ordené la intervención de las aduanas, migración, el Instituto de la Propiedad, transporte y otras instituciones que durante décadas fueron verdaderos nidos de corrupción y abuso en contra del pueblo hondureño. Esas acciones han tenido un costo porque los que antes hacían movidas y negocios turbios con el Estado, los que evadían impuestos, los que traficaban con personas, los que falsificaban los registros de propiedad, los que extorsionaban a sus anchas y los que vivían de traficar con drogas, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Hay otros que legítimamente se han cansado de esperar. Son ciudadanos honestos que están exasperados, como yo, con la lentitud muchas veces del sistema judicial o por decisiones que son a todas luces contrarias a los intereses de nuestra sociedad. Pero así como hemos sido enérgicos y decididos en contra del crimen organizado y la delincuencia común, así como con la participación del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los operadores de justicia, hemos sido exitosos en esa lucha, de la misma manera vamos a triunfar contra la corrupción y la impunidad. Gracias a esa excelente labor, hoy el Índice de Paz Global no se ubica fuera de la lista de los cinco países más violentos de América, lo cual es un logro muy importante. Muchos imaginaron que la corrupción, el robo, los abusos en materia de medicamentos sería un tema intocable. Sin embargo, se pusieron al descubierto las repudiables maniobras que se realizaron durante décadas en las compras, la entrega, el transporte, el almacenamiento y la despensación de los medicamentos. Prometí una política de transparencia en la compra de medicamentos y hemos avanzado muchísimo. Para ello, contamos con el apoyo de las iglesias, de organismos de Naciones Unidas como UNOPS, OEA y de Transparencia Internacional. Ahora vamos por la reforma total de la entrega de medicinas y he recurrido a las Fuerzas Armadas para impedir que en esta etapa de transición hacia un nuevo sistema todas estas mafias de malos hondureños se roben los medicamentos que se transportan, almacenan o entregan. Hay personas que no reconocen esta lucha y hay quienes quieren que la abandonemos. Ojo con eso. Estos son los que actúan al amparo de las sombras, manipulando a los demás y buscando beneficios políticos personales o sectarios o en reacción porque hemos tocado sus intereses económicos y su posición de privilegio que hasta ahora consideraban como un derecho propio, como que eran intocables, porque se creían que estaban por encima de la ley y la moral. Debemos tomar medidas inmediatas para robustecer el sistema de justicia, tanto de las capacidades técnicas y operativas de la Policía Nacional como la capacidad de persecución penal del Ministerio Público, la impartición de justicia oportuna y expedita por parte de los tribunales y la efectiva cooperación interinstitucional. Debemos admitir que no tendremos una persecución penal más efectiva mientras los fiscales no cuenten con mayores y mejores recursos humanos, materiales y técnicos para investigar a fondo, evaluar y construir científicamente los elementos de prueba. Un sistema de justicia que tarda años, nueve, cinco, seis, sin concluir procesos iniciados, no imparte justicia oportunamente. Justicia tardía no es justicia. Igualmente, creo que este gran emprendimiento nacional, auténticamente hondureño, necesita del apoyo de nuestros amigos de la comunidad internacional, de los países que han demostrado su profunda solidaridad con el pueblo de Honduras y los organismos regionales e internacionales que tanto nos han apoyado en nuestros esfuerzos de desarrollo. En el año 2010 y 2011, el gobierno hondureño solicitó a Naciones Unidas la creación de una Comisión contra la Impunidad y no respondieron con una oferta de apoyo técnico y fortalecimiento institucional al Ministerio Público, en su lucha contra el crimen organizado y la impunidad. Estoy convencido que debemos ir mucho más allá, mucho más allá. Por lo anterior, después de discusiones en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad, con la participación de todos sus miembros, el Congreso Nacional, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Presidencia de la República y los órganos del Poder Ejecutivo, proponemos al pueblo hondureño la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción. Este sistema funcionaría a partir de cinco componentes fundamentales. Primero, una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público contra la corrupción e impunidad, la cual estaría integrada por fiscales hondureños, fiscales internacionales, de reconocido prestigio y comprobada experiencia para el acompañamiento técnico y científico. Segundo, una unidad de supervisión y apoyo al Consejo de la Judicatura y la Inspectoría de Tribunales contra la corrupción y la impunidad, integrada por juristas hondureños y jueces internacionales de reconocido prestigio y comprobada experiencia para el acompañamiento técnico y científico. Tercero, una unidad especial para la seguridad de jueces, fiscales, subfamilias e instalaciones, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Cuarto, un observatorio del Sistema de Justicia, integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil, que se guíe por la matriz de evaluación permanente del Sistema de Justicia. Y quinto, un sistema de integridad empresarial, regido por los principios de transparencia e integridad internacionalmente aceptados y con el marco legal apropiado para su implementación. Esta es una propuesta que presentamos para el diálogo y un debate de altura, al cual invito a participar a los distintos sectores de la sociedad hondureña para que aporten sus ideas e iniciativas necesarias para la construcción de un consenso que permita la realización de los cambios profundos que nuestra sociedad demanda. Pueblo hondureño. La propuesta del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción plantea el fortalecimiento y la participación de la sociedad hondureña y de los poderes del Estado para enfrentar de manera constructiva y democrática los retos que tenemos como nación. Las diferentes demandas y solicitudes de los sectores de la sociedad con los que nos hemos reunido requieren de una solución integral, amplia, que produzca resultados contundentes. Nuestra propuesta es más profunda, amplia e incluyente que otras que se han presentado, porque no solo se atienden los problemas del Ministerio Público, sino que incluye un apoyo a todo el Poder Judicial, proporciona seguridad a jueces y fiscales, crea un observatorio y una matriz de evaluación de la justicia y establece un sistema de integridad para el sector privado, para los empresarios. Esta es la hora de tomar decisiones serias. Es la hora que decidamos la Honduras que le vamos a heredar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Este es el momento de afrontar con responsabilidad y valentía los cambios que nadie se ha atrevido a realizar y que no pueden esperar más. Vamos hacia adelante. Esta es una invitación al diálogo social sin condiciones de ninguna naturaleza. Estaré iniciando de inmediato ese diálogo en compañía de los presidentes de los demás poderes del Estado y del Fiscal General de la República. Hago un llamado a la sociedad hondureña para que se sumen a nuestra lucha por la dignidad y la transparencia, por la aplicación de la justicia con equidad y porque la institucionalidad hondureña se fortalezca, porque los cambios que hemos estado promoviendo son profundos y transformarán nuestra nación de manera irreversible. les aseguro que en la promoción de estos cambios profundos no vamos a retroceder. Que Dios bendiga a Honduras. ¡Gracias!